El programa Aprende a Emprender es una iniciativa coordinada por la Fundación Enjim y la Universidad Ickien, financiada por la Conferencia Episcopal Italiana y Fundaciones San Seno de Italia. El programa nace con el objetivo de formación y financiamiento de bioemprendimientos en la provincia. Puede ser desde la agricultura a la bioconstrucción con el bambú, artesanía, cosmética, biotecnologías, esto está más direccionado a los estudiantes de Ickien, pero también turismo sostenible. Entonces, varios sectores económicos que queremos emprender. De toda manera, el proyecto es libre, entonces se puede intentar también en otros sectores que tal vez no hemos considerado y que igualmente pueden tener este valor de cuidado del medio ambiente y impacto social en las comunidades. El proyecto se divide en tres fases. La primera es la de postulación o inscripción que está abierta hasta el 10 de marzo, para lo cual deberán descargar el formulario de postulación desde la página web www.enginecuador.org. Pero igualmente para las personas que no manejan muy bien las tecnologías, se pueden acercar en Casa Bonuccelli. Estamos aquí desde las ocho hasta las cinco, cinco y media de la tarde. Para cualquier información, duda o igualmente disponemos de computadoras, entonces si alguien quiere, necesita para rellenar el formulario una computadora con internet, aquí tiene todo el apoyo por parte de nosotros. La segunda fase comprende la capacitación durante 12 semanas los fines de semana en diversos temas teórico y práctico, así como también dos salidas didácticas a buenas prácticas del territorio amazónico que inicia el 24 de marzo. Y 25 serán seleccionados para la segunda fase, que es supuestamente un curso de manejo empresarial, entonces esto con la idea que los jóvenes, los participantes aprendan y tengan todas las herramientas para crear y desarrollar un emprendimiento que sea sostenible. La última fase es la del concurso para el financiamiento de planes de negocios, donde existe un financiamiento de 30 mil dólares distribuidos para aproximadamente cuatro o más proyectos. Esto pero va a depender de cuánto fondo va a solicitar cada participante, entonces puede pasar que sean también más, entonces no estamos diciendo cuatro para no crear demasiadas expectativas, pero puede ser que sean más. Entonces tenemos un fondo alrededor de los 30 mil dólares por 2023 y otro, el mismo fondo para 2024, porque esto lo vamos a repetir también el próximo año. Aproximadamente 8 mil dólares está destinado para cada proyecto ganador que busca impulsar un modelo de desarrollo sostenible en la Amazonía ecuatoriana que concilie las necesidades económicas de los pueblos indígenas, especialmente mujeres y jóvenes, y la protección y valorización de los recursos naturales en los que viven estos mismos pueblos. Con edición de Víctor Criollo, informó Rocío León, Noticias al Día. Gracias.